hola qué tal a toda la gente de youtube espero que todos se encuentren bien señores regresando con otro capítulo más al canal como pueden ver el capítulo número 8 de batman arcane origin si habíamos quedado por acá luego que se hiciera pues conocedor la entrada o la prácticamente la entrada de dos grandes enemigos de batman como uno como lo es el sombrero loco y el otro como lo es el mejor villano de todos los tiempos para mi gusto como lo es el guasón así que nada seguimos hay que seguir por acá a dónde es que tengo que seguir ahí al frente hoy aquí hay enemigos hola llegó compañía venga hay que trabajar juntos pero para qué si el resultado va a ser el mismo eh mira el resultado va a ser el mismo se lo di venga no quieres nada toma el último golpe el golpe de gracia como quien dice no y yo tendré que entrar por donde bueno subí de nivel vamos a aprender aquí que ve que nuevo hay quiero aprender primero de este lado tengo por acá puedo subir el lo que viene a ser la coraza de combate y como especial de múltiple eliminación en el suelo vamos a aprender este se hace con té a cabrón está bien de pinga no pero no no lo aprendí porque no lo aprendí porque ya lo tengo hay que bueno que maravilla y no lo he usado bueno ya están ya están los dos al mismo nivel la cosa es por acá arriba me imagino la entrada es por acuá está todo cubierto y quién iba a verlo no es aquí si es aquí me pedía que entrar aquí así que voy a entrar acá así que vamos a ver a por fin a conocer al enigma en esta serie los inicios de todos los enemigos contra los que luchaba batman y aquí estamos en el cuartel de enigma que hay por acá que hay por acuá no puedo usar el el cómo se llama la cosa esta aquí mismo detrás de un altavoz obviamente te contrató saiones para distraerme por favor ah bueno si y así piensas destruir ciudad gótica no realmente los videos los correos esa clase de daño no se puede mañana cuando haga pública la información la ciudad se vendrá abajo ok que información ok no tengo forma de detenerlo cuartel del enigma descubierto objetivo cumplido visión detectiva interferida loco no puedo hacer absolutamente nada y aquí está nuestro querido enigma bueno vamos a intentar hackear esta esta clave tiene nivel 3 ok y cómo se supone que puedo entrar entonces porque necesito la clave pero no hay no podré entrar por ningún lado wow bueno bueno y se le jodió la capa 10.000 voltios perdí ah va a revelar todos los datos de todos los ciudadanos bueno lo más a ver que que va a hacer ok bueno pues en la cinemática ustedes ya vieron que es lo que decía ahí en la cinemática eso no creo que lo tenga problema en eliminarlo así que me largo de acá ya que tengo que destruir todos los rieles esos cosas de eso que que me decía que que me interfieren con la señal y la visión de esta de espía que es esta la visión de detectives de espía porque dije espía pero vamos mientras tanto a continuar con lo que es el modo historia de batman cierto y a ver que que es ir al banco este el banco central de gótica que es esto acceder al banco central al banco comercial de ciudad gótica y eso está por allá donde donde tengo que ir exactamente ay por dios eso está lejísimo no puedo hacer un viaje podría hacer un viaje si fijar punto eh viaje rápido así que vamos a hacer un viaje la verdad que es buenísimo como como ay 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 el murciélago bueno se formó el el buen el trompe y a ver toma toma ah bueno el combo de T tiene que ser varias veces T si mira oye que bueno y la cagué porque perdí el combo venga para acá ay la espalda le dio en la espalda a ver a donde me a donde tengo que ir ese viaje rápido ayuda mucho realmente a descubrir grandes distancias y aquí y aquí está llegó Batman ay lo pelé a quien le duele ay a mi a mi me duele y un batarán para finalizar todo si por acá no hay nada no 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 aparentemente a ver sigue por allá la cosa aquí destruyo otro de las de los relés relés de de red a ver oh caramba maravilla tiene que haber otra forma de entrar ¿por dónde? ¿por dónde se supone que tenga que entrar? porque no lo sé ok ¿qué es esta marca que estoy viendo acá? un símbolo oculto utilizado para comunicarse con sus seguidores Anarchy etiqueta de Anarchy escaneada bueno esto es algo nuevo uno puede escanear las etiquetas ver información de Ciudad Gótica bueno aquí dice que hace un tiempo si no tenía no no quiero leer eso ah mira tengo que descubrir esos elementos no sabía no no sabía y eso es bueno la entrada a ah mira yo creo que es por acá a ver veamos si es este lado aparentemente puede que sí ah mira tenía una puerta ahí ah no pero obviamente está bloqueada por eso la puerta falsa así que bueno mira ahí hay alguien ¿quién es este? está fallecido identidad desconocida se parecía a ahí se me olvidó el nombre olvidé el nombre el hijo de Falcone pero aparentemente no lo es banco comercial de Ciudad Gótica estamos dentro y esto me hace interferencia no puede ah no es con el 9 bueno ahí estamos a ver bueno sigue desencriptar la clave para eso el secuenciador criptográfico ábrete sésamo bueno las claves que aparecen acá plup ahí abrió muy bien y se accede al banco comercial de Ciudad Gótica cuerpos por todas partes tal vez el guasón sigue aquí en la bóveda debo ser cauteloso y eso que son pero está junto con el sombrerelo porque me colocó están fallecidos todos debo ser muy cuidadoso decía Batman y prefiero serlo están detrás de de esta puerta ¿a dónde todos murieron pero aquí está pasando algo más siniestro sí señor yo creo que puedo entrar por acá a ver bueno sí efectivamente por acá se puede pasar no miento pensé que podía pasar a la a la a la puerta que está acá al frente pero sin hacer mucho ruido porque obviamente esta puerta está cerrada ¿no? así que tengo que buscar otra entrada que está allá casualmente ¡qué maravilla! cómo se esconden estos condenados ductos de ventilación ¿no? así que vámonos para acá a ver ¿qué nos conseguimos por acá? bien aquí no hay nada ah cabrón esto es una pared falsa y ahorita van a ver una secuencia muy bonita seguramente wow bueno está está muerta está muerta y ¿por qué yo subí directamente a algo interfiere mi señal ok es esa persona que está ahí abajo a ver veamos primero el perfil del personaje porque obviamente no pueden ver la cinemática por cuestiones de copyright ¿no? pero déjenme leerles primero la información del guasón bueno aquí dice en las notas que es un psicópata muy inteligente y que es imprevisible o sea totalmente imprevisible aquí dice que bueno larga la nota ¿no? dice me preparé para enfrentarme a matones asesinos o ladrones malhechores cada vez más brutales en sus formas y en su carácter sin embargo nunca imaginé a nadie como el guasón no existe información sobre él en ninguna base de datos de criminales eso perdón es como si hubiera salido literalmente del aire parece ser un psicópata dotado de grandes recursos y una inteligencia sádica que se complace en el caos la destrucción y el sufrimiento humano hábil con los explosivos y las armas de fuego presenta rasgos de personalidad propias de un demente clásico de él sin embargo su falta de cordura no le impidió suplantar escuchan esta parte muy bien no le impidió suplantar a máscara negra para tomar el control de su organización criminal su gusto por la destrucción injustificada lo convierte en una amenaza para toda la ciudad debe ser detenido y bueno aquí cambia no sé si que tanto cambia la tónica de batman arcane origins entonces preguntaba por qué lo digo supuestamente el enemigo principal de esta serie venía haciendo romance sionis que es máscara negra y bueno acá el guasón entra maravillosamente y lo que hace bueno ahí habla no no leí lo que decía no pero el guasón creó un plan maravilloso a ver dónde está el que tengo que bajarme escuché antes de que asesine a sionis o alguien más esto es lo que tenía yo pensé que era dónde está el que está aquí está a ver con el 8 ay mira hasta lo puedo vulgar ay me consiguieron ay 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 me consiguieron me consiguieron me consiguieron pero bueno ya va ya va ya va bueno 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 me toque esconder aquí no 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 me no me 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 bueno por dios loco no me dieron descanso dios santo wow wow ese cambio loco no sé ni en qué parte iba me perdí porque tuve que escapar eh sigo con interferencia no actualmente no sigo con interferencia al menos ya sé quién era el más débil ok ok bueno me fui me fui me fui me fui me fui para arriba ok bueno voy a hacer un corte y elimino a todos estos enemigos y seguimos con más de batman ok bueno hay que interrogar aparentemente este enemigo vamos a ver qué nos dice no me dejes interrogarlo déjame interrogarlo ahí está no te pedí tu opinión no te pedí tu opinión bueno a callar como quien dice ok a sería porque es para allá donde vamos aparentemente exactamente si y lo es masacró a los que no siguen su causa fue el quien contrató a los asesinos masacró decían en el interrogatorio que masacró a un cuarto de los ayudantes de de romans sionis no mi loco es mío es mío bueno 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 batman está recho recho en todo dar a ver aquí dice investiga en la sería y la sería está por a ver dónde está la sería no 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 caca caca aquí me metí donde no era dinero fácil investiga en la sería dónde está la sería la sería tengo que salir de acá la sería es acá y me va a tocar que hacer un viaje loco me tengo que salir de acá porque no puedo acceder a un al viaje rápido así que voy a salir de acá creo que puedo salir por acá de hecho veamos si puedo salir por acá sí sí puedo bien bueno encantado de que el guasón entre en esta parte que es eso tiene tiene escucho un bebé escucho un bebé loco porque escucho un bebé ok necesito eeeh no 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 venga 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 que me estoy no funciona tu arma venga 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 que no van a agarrar ningún arma venga no 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 vas a agarrar venga pero no ahora sí soy bastante rápido pero por qué no hace la eliminación esto es lo único que no me gusta del juego no hay segundas oportunidades exactamente venga para acá compañero este es el único fallo que he conseguido hasta ahora que no hace la eliminación rápido ¿por qué escucho un bebé loco? estoy con la duda todavía del bebé ah aquí está el bebé sí tengo razón a ver por qué aquí dice justiciero qué pasa por qué está solo el bebé investigar aquí aquí no hay nada ok aquí no hay nada bueno y es podrás salvarlo bueno 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 dice ver páginas lo más buscado busca al hombre inocente me están colocando eso son misiones secundarias no o sea no 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 sí sí porque como tal aparece por acá aquí dice extorsionar enigma ¿qué es esto? extorsionador de enigma y aquí extorsionador de enigma al hijo de armas el pingüino y esto es este signo que está aquí dice bueno no entiendo loco aquí al hijo de armas el pingüino y donde supuestamente que en algún lugar dice que tengo que salvar a alguien eso fue lo que dijo pero nada señores yo lo voy a dejar por acá hoy porque estuvo muy bueno de hecho la parte de la cinemática estuvo muy buena en cómo entra batman en todo esto o sea cómo entra el guasón me refería porque como yo lo había mencionado entraba o sea el enemigo principal de la trama supuestamente era máscara negra imagino que puede ser aún máscara negra o no sé no lo sé si es el guasón ¿por qué digo esto? porque el guasón como lo dije anteriormente tiene un gran plan como todo el tiempo y ahora está en contra de máscara negra jodió a máscara negra robó el banco de máscara negra y ahora quiere tomar el poder de la ciudad muy buena esta parte de la historia entra en acción el guasón lo que esperaba yo desde hace varios capítulos y encantado totalmente con el juego así que nada señores espero que hayan se hayan divertido hoy que la hayan pasado bien yo me despido y nos vemos en un próximo video adiós recuerda dar like comenta suscríbete al canal y nos vemos en un próximo video adiós 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 adiós